Preocupa a los bomberos y protección civil el hallazgo en la vía pública de otras dos bolsas de plástico con desechos hospitalarios considerados como material infecto contagiosos. Ahora se encontraron sobre el boulevard José Alberto Gili, antes conocido como prolongación del boulevard Soledad, frente al fraccionamiento Romanza al norte de la ciudad. Los bomberos recibieron el llamado de emergencia en el sentido de que sobre el pavimento había guantes de látex y ropa de quirófano, asimismo jeringas y equipos de hemodiálisis usados, lo que resulta un enorme riesgo para los niños y jóvenes al intentar curiosear. El principal riesgo que se tiene es una de las bolsas que contiene jeringas que ya usadas. Ahorita lo que se ha hecho es, aparte de recoger el material, reportar a Profepa para que envíe en verdad personal para que se retire el producto y se confine como debe de ser. El director de protección civil señaló que ya se está haciendo común esta mala práctica, por lo que es necesario redoblar la vigilancia e investigación para encontrar a los responsables. Así que pues hacemos un llamado a las personas que son responsables del confinamiento de estos productos que lo hagan de una manera adecuada y esto va para las clínicas particulares de todo tipo. Este llamado también incluye a las clínicas dentales, así como a las veterinarias. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.